Hola Gente de Youtube Bueno, hoy les traigo un nuevo video De la serie Survivor Y pues bueno, hoy estamos en la serie Survivor Y como ven, siempre me ataca un zombie A ver Ahora vamos a ponernos en Normal A ver Ahí está Y vamos a invitar gente A ver quien entra A ver, creo que me faltó uno Ya, bueno, así Bueno Que iba a hacer Pues aún no he buscado Cómo hacer los cultivos automáticos Se me olvida A ver, al parecer no entró nadie Bueno, pues ni modo Cómo chingan a la verga Carajo, a ver Entró Genki No más No, Marcel entró Al parecer, claro Y pues bueno A ver Voy a agarrar Esto Qué pedo Vieron eso What the fuck Qué pedo Vieron Verga Verga No me lo sé Wey Se me hace que lo he dejado en anteriores capas Capítulos Pero la verdad No me lo sé De memoria Que pedo No me lo sé A ver, ahorita vamos al Nether Espérate A ver, podemos volver a invitar ¿Qué pedo? ¿Quién sabe por qué se salió? A lo mejor se le trabó o no sé A ver Lo voy a volver a invitar ¿Qué pedo? Verga Bueno, ya eso, a ver qué pedo Ahí está, volvió a entrar Oh my god, ya por fin tenemos ¿Qué tiro, güey? A ver Esto A ver, ¿entró alguien más? No ¿Qué está haciendo? Le voy a dar esto A ver, ¿qué pedo? Y el pico que tengo Ya se va a romper Pero traigo madera Pero no traigo hierro, ¿verdad? No Carajo Voy a cocinar este de hierro Aunque no creo que me sirve para nada No, verga Bueno, pues ya ni modo A ver Este Este ¿Qué pedo? Venga Venga Su novia ¿A qué hora se empecé a grabar? Carajo A ver A ver, güey Ahí está No veo nada, güey Ahí está Por aquí había venido yo Es que, güey Si le subo la distancia de renderizado Me va a dar lag Bueno Me dejaron solo Pero bueno, pues ni modo Me tengo que ubicar A ver Voy a dejar Un plotis por acá Y eso es una tremenda caída, güey A ver Iré para el otro lado Es que, güey Hay forma de bajar A ver, güey A ver, güey ¿Cómo le hago? Iré por aquel lado A ver ¿Qué pedo? El pico que tengo ya se va a romper, güey No tarda en romperse Holy shit Ahí hay glowstone Creo que es por acá Por la cueva Que Que está en el portal Creo que puede llegar a la glowstone A la verga Tremendo susto El pendejo ahí está ¿Qué pedo? A la verga Qué pedo Puedo morir, güey Pero es que necesito encontrar ¿Qué pedo? Escuché que me dispararon, güey Pero no se escuchó que El impacto A ver, güey ¿Cómo le hago? Tú pedo ¿Qué pedo? What the fuck Verga What the fuck Verga El impacto Si se escucha Esta vez Esta vez Corre, corre, corre Carajo, carajo, carajo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Sobreviví Oh my god Oh my god Verga Cómo le hago Una vergüenza Bueno gente No se si recuerden Que les explique como Como hacer Que les funcionara y ya no les saliera Ese fucking fallo De servidor Desactualizado Tienen que Borrar la 1.0.6 Borrarla Y instalar La 1.0.15 Oh my god Por fin encontré lo que quería Voy a hacer un camino Pero cuidado Que no me quemen con la lava A ver wey Vine por acá Aquí está esta madre A ver A ver wey A ver wey Ya por fin encontré lo que buscaba Una fortaleza La del nether Verga No mames wey No tengo más bloques Ay wey Ay wey Se escuchan esas madres De magma Que son como slimes Se escuchan blaze Bueno lo digo porque a lo mejor ustedes no lo escuchan pues Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Verga me voy de aquí A la verga Wey se escuchan Me persiguen Me persiguen No que pedo Shit No tengo comida Verga Me acaban de disparar Wey no mames Que pedo Porque Verga Por donde vine Por acá Por acá no Verga A ver Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar A ver wey Necesito planear una estrategia Y esos weyes creo que vienen para acá Primero necesito volver Y conseguir Una de estas madres A ver Como se llamaban Ah si Conseguir un pico wey Porque La neta Necesito Comida Voy a volver A A la casa Y voy a ir por comida wey A ver wey A ver wey ¿Cómo se hacía esta madre? Por aquí debe salir esta madre Necesito piedra Ok Pero necesito un pico Y no tengo hierro Ay wey No mames Esto lo voy a poner En el segundo piso Verga Verga ¿Quién entró? ¿Qué pedo? Ah es Genki Ok Ahorita le diré Que estoy en la casa Lo pude haber puesto Arriba de la mesa Pero bueno Pues ya que Y no sé Cómo crear pociones Wey Primero necesitamos Según yo Necesito comida Necesito comida Y aquí Vivo una vaca Verga Y aquí Un negro Lo intentaré matar a ver si no me mata Verga, fucking negro No me dio la perla de Ender Aigui Verga, están tocando la puerta Aigui Bueno 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 No sé cuánto llevamos de episodio pero vamos a despedir Bueno 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 Y pues bueno Espero que les haya gustado Si me regalas un like Lo compartes O muchas Bueno No importa Nos vemos en el próximo vídeo Adiós No 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 No